Después de tener alerta roja, han capturado ya al excomisionado de la policía Ricardo Ramírez del CID, el exjefe policial, y recordemos que el exjefe policial estaba siendo acusado de lavado de activos, al exjefe policial Ricardo Ramírez del CID. Aquí en Noticieros hoy mismo está mostrándoles la carta, y es un documento que tenemos en exclusiva a esta hora de la mañana, en donde el señor jefe de la División Interpol Honduras, Policía Internacional, subcomisionado José Anduray Hernández, con instrucciones de este despacho de justicia, sirva a ordenar a quien corresponde emitir alerta roja y dar inmediata captura internacional al señor José Ricardo Ramírez del CID con identidad, y ahí habla de la identidad. Esto fue cuando emitieron la alerta roja, que si no me equivoco, fue el 17 de febrero del año en curso, que han emitido esta alerta roja, y podemos decirle que a esta hora de la mañana tenemos información que ya ha sido capturado. Efraín, cabe destacar que hay una extensa investigación realizada por fiscales que salpica a Ramírez del CID y a su esposa por el lavado de más de 28 millones de lempiras. En el periodo de 10 años, comprendiendo de 2007 a 2016, Ramírez del CID realizó movimientos financieros que rondan los 37.740.181 lempiras, de los cuales no logró justificar 26.744.669 lempiras. De acuerdo, Jackie, a lo que suma más de un millón de lempiras, un millón 473.226.79 no justificado, señalan las investigaciones de la Fiscalía en su momento cuando se le realizó una audiencia contra el expolicía Ricardo Ramírez. Bueno, y es que el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal instruyó desde febrero, ¿verdad?, a el jefe de la unidad de división de Interpol en Honduras, José Adonay Hernández, para que emitiera esa orden de captura, esa alerta roja que nosotros le informábamos, emitida desde febrero. Desde febrero hasta la fecha, el señor Ramírez del CID había estado con alerta roja de la Interpol. Correcto, y como decías, en un periodo de 10 años, del 2007 al 2016, fueron esos movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras, para ser más exactos, 37.740.181.78 lempiras, de los cuales existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un mundo que ronta los casi 27 millones de lempiras. En el 2016, la Comisión de Depuración de la Policía recomendó cancelar definitivamente de la institución a Ramírez del CID por sospechas de implicación de lavado de activos. Y según la acusación y las indagaciones, revelaron que durante el periodo investigado, el exjefe policial solicitó a entidades bancarias y de previsión un total de 18 préstamos, pero no tenía capacidad de Efraín para pagarlos. Correcto, también había una solicitud de privación definitiva de dominio sobre 40 bienes de José Ramírez, Ricardo Ramírez del CID, el director de la policía, y su esposa, Telma Carmina Umaña. Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público concluyeron que Ramírez del CID amasó su fortuna mientras ostentaba el cargo de director de inteligencia policial. La fiscalía también aseguró una serie de propiedades a nombre del exjerarca policial y su núcleo familiar. Se trata de sociedades mercantiles, inmobiliaria BIR y empresas de inversiones. Asimismo, propiedades en Nacaome Valle, de los cuales se encuentra una importante lotificadora, además de una propiedad en Guanaja, Islas de la Bahía. El exjefe de la policía tiene justificación, aseguró en su momento la defensa de Ramírez del CID, sin embargo, no pudo, no pudo justificar y es por eso que se le acusa de lavado de activos. Vamos a adelantarnos a esta hora de la mañana con HRN. La alerta roja de Interpol, apoderada legal del comisionado general en condición de ser de tiro, Ricardo Ramírez del CID. Eduardo Guillén. Así es, don Nery, luego de que trascendiera ya la captura en España del exjefe de la policía, José Ricardo Ramírez del CID, ya nos acompaña la abogada Brenda Cruz, apoderada legal de Ramírez del CID, puesto que se tenía pretendido la entrega voluntaria. Es la información que nos habían confiado a HRN, pero debido a que, imaginamos, tenía esa alerta roja, fue aprendido por parte de las autoridades de este país. Si nos explica, abogada para HRN en estos momentos en vivo. Buenos días. Sí, muy buenos días a todos los oyentes de HRN. Definitivamente la noticia es errónea, ¿verdad? En primer lugar, mi representado jamás ha tenido una alerta roja, ¿verdad? Eso es importante que la gente lo sepa. En segundo lugar, cuando él sale de Honduras, tampoco tiene ningún proceso incoado, por lo tanto, él no va huyendo de Honduras, no tiene por qué huir. Este requerimiento fiscal se le presentó tiempo después de que él ya había salido de Honduras por una persecución que creo que ustedes como periodistas ya tienen algún conocimiento de esto. En segundo término, él se presentó voluntariamente ante el juzgado. Hace más de ya 15 días presentamos un escrito solicitando que fuera recibido de manera voluntaria. Tampoco ha sido capturado por las autoridades de España, porque él ha viajado voluntariamente para someterse a la justicia hondureña. Por lo tanto, él viene por su voluntad, no viene capturado, no viene extraditado, ni nada por el estilo. Él tiene prevista su presentación voluntaria para el día de mañana y eso es lo que él viene a hacer a Honduras. ¿Se descarta entonces que haya sido aprendido por cualquier autoridad española, abogada? No, eso es totalmente falso, estimado. Él viene voluntariamente en acompañamiento ya de la policía de Honduras, a la cual él llamó para que él procediera a acompañarlo en vista de la orden de captura que él ya tenía pendiente. Una vez que él ya se encuentra listo para afrontar este delito de lavado de activos que se le ha imputado, estamos listos para presentarnos ante la justicia junto con él y junto con todas las pruebas para esclarecer ese delito que se le ha imputado. Estos señalamientos, estas imputaciones que usted manifestaba, ¿desde hace cuánto tiempo el señor Ramírez del CIDE decidió marcharse hacia España? Creo que esto fue, miren, no tengo exactamente puntual la fecha, pero creo que ya mañana vamos a tener toda esa información, pero eso fue más o menos como dos años antes de que se le presentara ese requerimiento fiscal a él. Creo que mucho antes, incluso no tengo el dato aquí a mano ahorita, pero él salió años antes de que se le presentara esa acusación. Tomando en consideración que usted es su apoderada legal en estos momentos para evitar también cualquier tipo de desinformación, ¿cuál es el actual proceso que tiene abierto el señor Ramírez del CIDE, del cual ustedes ya han presentado, inclusive ante los juzgados de letras de criminalidad organizada, una correspondiente presentación voluntaria? Si no se aclara ese para evitar cualquier tipo de desinformación. El único delito por el que él está siendo imputado en este momento es el de lavado de activos. Ese es el único delito. ¿Esto lo hizo el Ministerio Público? ¿También tiene proceso incoado en relación a privación de dominio o únicamente solo por este delito? Estamos también manejando un proceso en el juzgado de privación de dominio, a la par con la imputación que tiene en el juzgado de jurisdicción nacional. ¿Cuáles son los hechos que según el Ministerio Público, que ustedes ya sometieron a análisis, supuestamente cometió su cliente, abogada? Fíjense que son unos hechos bien, tal vez a mucha gente no le va a gustar lo que yo diga, pero hasta chistoso, ¿verdad? Porque se supone que fue la comisión depuradora la que realiza una supuesta investigación. Y le digo supuesta porque usted sabe que investigación conlleva una serie de elementos que no se han ejecutado en este caso del general. Y únicamente con esa información fue que empezaron una cacería de brujas rastreando los bienes del general, pero no interesados en investigar cómo los había adquirido. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer ante las autoridades, acreditar que todo ese montón, poniendo como no justificables, tienen todo un origen y que tampoco es esa cantidad que el Ministerio Público ha relacionado como que el general ha lavado. ¿De cuánto es esa cantidad que supuestamente el Ministerio Público, su cliente, no ha logrado justificar de manera lícita? Según lo que ellos manifiestan, 37 millones. Ahora, abogada, ¿por qué usted dice que este es un hecho políticamente motivado? ¿Qué la lleva a manifestar este tipo de hipótesis? Fíjese, estimado, que yo quisiera darle una información más concreta. Hasta que yo pueda hablar con el general, voy a tener muy en claro en sí en que ese fundamento, porque él salió realmente de Honduras por una persecución política, según me ha manifestado. Pero no quiero ahondar en ese tema sin tenerles a ustedes datos concretos para no especular y no ser irresponsables, como lo son los entes acusadores. Y existiría la posibilidad, ya que usted ha manejado este tema, sabemos que actualmente hay un decreto de amnistía política que precisamente se emplea en beneficio de aquellas personas que se sienten perseguidas políticamente. ¿Sería alguna estrategia hacer utilización de este decreto que aún está vigente, abogada? No hemos considerado eso. Estamos, ¿qué le digo? Estamos plenamente, cómo le podría decir, listos y llenos de pruebas como para acreditar el delito en sí. No para andar buscando salidas falsas y tratar de escudarnos en algo que no. No venimos. Él viene preparado totalmente con pruebas que acredita la procedencia lícita de todos y cada uno de los bienes que él posee. ¿Quién le hace acompañar al señor Ramírez del CID y si se estima, a qué horas pueda estar tocando ya suelo hondureño? Su esposa. ¿Él junto a su esposa, que también ella enfrenta un proceso o está ya exonerada de cualquier responsabilidad? No, no. Ambos vienen a responder por el proceso y la hora sí no la tengo estimada porque como ya perdí comunicación con él desde que salió de España. ¿A qué horas aproximadamente, hora de España, él le notificó que salió, abogada? Creo que fue más o menos como a las cuatro de la madrugada. Ahora, abogada, ¿a usted qué le han respondido? ¿Qué notificación le han dado en los juzgados de criminalidad organizada y corrupción donde usted ha acudido a interponer las acciones legales que corresponden? Bueno, ya tenemos la audiencia lista para el día de mañana. Mañana está señalada. ¿Qué audiencia, abogada? ¿Audiencia de declaración de imputados? Sí, imputados. Es correcto, audiencia de declaración de imputados. Ahora, ¿en esa audiencia habrá algún aporte de alguna prueba que ustedes tienen en favor del señor Ramírez? Claro, desde ahorita que inicie el proceso ya traemos algunas pruebas que van a ser utilizadas el día de mañana. ¿No teme usted de que al momento que él arrive a suelo hondureño sea capturado por las autoridades hondureñas? Sería ya un espectáculo, estimado, porque él se ha presentado voluntariamente, ha llamado a las autoridades y se ha entregado voluntariamente. Entonces, si lo hicieran, sería ya un espectáculo de ellos. ¿Qué llamado le hace usted precisamente a las autoridades que sabemos que están escuchando HRN a esta hora donde usted ratifica la voluntad de su cliente de participar con la justicia hondureña? Es que hasta la Constitución misma lo dice. La presentación voluntaria de una persona le hace del conocimiento a las autoridades que él está dispuesto a someterse a la justicia. Entonces, en este caso, se trata de un general, se trata de una persona que fue compañero de ellos. Y creo que en ese orden de ideas y siendo que él lo está haciendo de manera voluntaria, lo procedente es que lo dejen seguir con su proceso que ya está listo para mañana. ¿Todos los bienes actualmente se encuentran bajo aseguramiento del señor Ramírez del Tigre y de su esposa, abogada Cruz? Sí, es correcto. ¿Cómo van a ser entonces ellos para tratar de solventar? Porque sabemos que estos son procesos apartes. En los juzgados de privación de dominio, ¿qué avance se ha tenido en relación a los procesos que ahí se dirimen? Estamos esperando ya lo que es la fecha para evacuación de medios de prueba. Ahora, si él llegase a ser exonerado de este delito de lavado de activos, ¿sería también una posible estrategia para evitar que los bienes de él continúen asegurados, abogada? Eso sí sería una estrategia totalmente legal. Bien, abogada. Entonces, a partir de mañana está entonces señalada la audiencia de declaración del imputado del señor Ramírez del Tigre. ¿Y su esposa también estaría presentado usted documento de presentación voluntaria? Sí, sí, también de ambos. ¡Gracias! ¡Gracias!